Bien sabido es por todos que Sisona es el pueblo más dulce de la comunidad valenciana. El municipio de la comarca de la Alacantí ha presentado en Fitur un nuevo spot promocional para dar a conocer los principales activos turísticos de la localidad. En él están presentes algunas de las iniciativas con mayor éxito de los últimos años, como el Día Internacional del Turrón, la Ruta del Turrón de Sisona o la Senda de los Almendros en Flor. Además de, como no podía ser de otra manera, la Feria de la Navidad, que atrae cada diciembre a más de 100.000 personas. La verdad es que es un orgullo, por supuesto, porque además en cuanto dices Gijona a la gente se le alegra la cara, dice Turrón, y yo sí, entonces empiezan a decir, sí, sí, también el helado en las heladerías, claro, por supuesto, y todas las visitas que pueden hacer a la población. Y desde luego es que tenemos un nombre tan amplio, tan amplio que lo abarca todo. Entonces lo que queremos es que, aparte de conocer nuestro nombre, vengan a visitarnos en persona, porque tenemos mucho que ofrecer, tanto a nivel cultural, musical, nuestras fiestas de mos y cristianos, y desde luego también la Feria de Navidad, que en esta última edición nos han visitado más de 127.000 personas. Eso es todo un éxito, ha roto todas nuestras previsiones, y desde luego da idea del potencial que tenemos en Sisona y el poder de atracción también. Pero Sisona ofrece también recursos turísticos de gran valor, como el patrimonio histórico e industrial o su amplia agenda cultural. Tenemos un término muy bonito, muchas sendas para recorrer, un casco antiguo que se organizan visitas teatralizadas, hemos rehabilitado una parte del castillo, es una antigua fortaleza del siglo XII, y ya podemos subir a la Torre del Homenaje, se puede visitar la Alcazaba. Tenemos la tradición, cultura, gastronomía, senderismo, naturaleza... Ten en cuenta que somos el único pueblo de la comunidad valenciana que tiene dos fiestas de mos y cristianos en el año. También tenemos una gastronomía típica, tradicional, unos guisos, unos arroces que no son inconfundiblemente quijonentos, podemos decir, como las pastas. Después tenemos nuestro patrimonio cultural, nuestro castillo, que es de época mohade, que está reconstruido y que ahora mismo puede ser visitado. Y desde él, cuando subimos a él, podemos contemplar las vistas a la costa alicantina y, en definitiva, a todo el entorno de naturaleza que vuelve Gijona. Tenemos la Peña Millón, la Carrasqueta, las fuentes... Y es que Gijona es uno de los lugares con más encanto de la comunidad valenciana y que espera con ganas, en cualquier momento del año, a visitantes de todo el mundo.